¡Hola niños! Y bienvenidos otra vez a DCTC en Español Bienvenidos a la jungla de Fisher-Price Por acá tenemos este juego que da vueltas, que es de color morado Y es para que vayamos poniendo un amiguito aquí, otro por acá y otro por acá Tiene tres espacios Luego tenemos este otro juego que es de color amarillo Y es para poner a un amiguito aquí y otro acá y arriba, abajo Arriba, abajo, arriba, abajo Es un juego muy divertido La jungla está llena de pasto y el pasto es de color verde Nuestro juguete de la jungla tiene un tronco de color marrón Y este deslizadero de color naranja También tenemos este lindo monito de color azul Y luego en la parte de arriba tenemos más hojas Y un lindo pajarito de color rojo, es adorable Y para jugar el día de hoy vamos a traer a nuestros amiguitos de Peppa Pig Tenemos a mamá cerdita con su vestidito orange Tenemos a Pedro Pony con su ropa de color yellow Aquí está papá cerdito con su ropa de color turquesa Este es George con su ropa de color blue Tenemos a Sucio Oveja con su vestidito de color pink Papá Pig con su vestidito de color red Y tenemos a Soy Zebra con su vestidito de color purple Pero no solo tenemos a estos amigos, también tenemos Muchos huevos sorpresa Hay muchos y son de muchos colores Ok, entonces llegamos a la parte de arriba y podemos encender nuestro juguete Listo Y podemos mover acá Y también podemos presionar aquí Y hace sonidos de animales, ese era de un elefante Uy, ese es como un leopardo o una pantera Ese suena como una cacatúa o un pájaro Y ese es el sonido de un monito Como este monito que tenemos aquí Entonces vamos a empezar a tirar huevos y también a nuestros amiguitos Entonces tenemos listo el huevo rojo Que va con Peppa Pig Y vamos a hacer que se deslicen en el deslizadero Así que deberían terminar aquí Vamos a ver Uy, ahí llegó Peppa Uy, el huevo se traba Listo Ok, nuestro amiguito ya bajó Y vamos a abrir su huevo sorpresa Y aquí adentro tenemos Es un Mashems Spider-Man Y a los Mashems los podemos apretar Mucho, mucho y estirar Este es un superhéroe Si tú tienes un superhéroe favorito No olvides decirme cuál es A mí me gusta mucho Spider-Man Y a los Mashems los podemos apretar mucho, mucho y estirar Uy, se trabó otra vez Uy, casi, casi Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen Y... ok Listo Tal vez el huevo de mamá cerdita trae algo muy grande porque le costó pasar ahí Veamos qué es Aquí lo tenemos y es... Un Mashems de Super Pop Es de patrulla de cacharros y es Zuma Y ya sabemos que a los Mashems los podemos apretar y estirar Y es de color naranja Es un perrito superhéroe al cual le encanta el agua Así que si a ti te gusta el agua también Zuma es tu mejor amigo Está muy feliz Ok, ahora vamos a probar en el tronco Y vamos a meter este huevo de color turquesa Uy, lo vieron, cayó abajo Y lo movemos ¿Y saben de quién es este huevo sorpresa? Es de papá cerdito Abrámoslo Ok Uy, veamos qué hay por acá Es... Otra Peppa Pig Pero esta Peppa Pig tiene un vestidito de color celeste Con unas hermosas flores blancas Que tienen unos puntitos amarillos Y sus zapatitos también son de color celeste Está muy feliz Ahora tenemos dos Peppa Pigs No olvides decirme cuál de las dos te gusta más Vamos de nuevo con nuestro tronco Y esta vez vamos a poner ahí el huevo amarillo Uy, ya bajó Le damos vuelta Y este huevo es de... Pedro Pony Abrámoslo Ok, ¿qué hay por aquí? ¿Qué hay por aquí? ¿Qué es esto? ¡Es un emoji! Este es un emoji de angelito Hace poco hice un video abriendo huevos sorpresa de emojis Y este es de que yo más quería que me saliera Si no has visto el video Deberías irla a ver Nos salió este lindo, lindo angelito Acá tiene su abriola Tiene su batita blanca Y está en una nube Y miren qué bonito Oh, me encanta esta sorpresa No olvides decirme cuál de todas las sorpresas te gustó más A mí me encanta este emoji Muy bien, Pedro Pony Ok, ahora nos queda Sucia Oveja George Y Soy Zebra Pero antes de abrir los huevos Vamos a jugar en nuestra tablita Para arriba y para abajo Oh, oh Ok, entonces voy a poner a Soy Zebra ahí Y a Sucia Oveja A ver... Listo Y con George vamos a brincar Oh ¿Se fijan cómo brincan? Wow Wow ¿Será que se salen? Vamos a dejar a Sucia Oveja ahí Y ver Uh, uh No, no se salen Uh, uh También hay que darle su turno a George Uh Uh Yay, George Ok, vamos a tirar este huevo pink Aquí vamos Uh Uh, oh Uh, oh Uh, ahí va Le vamos a tirar otro El huevo purple Uh Ah, se están trabando Ok, cae el pink Ahí va el purple Ok, vamos a abrir primero el huevo pink Que es el de Sucia Oveja Y adentro tenemos Oh Es Pinkie Pie De My Little Pony Pinkie Pie tiene una cutie mark De globitos Y esta hermosa cola rosada Con mucho pelo rosado Está muy linda Me encanta esta pony ¿Tienes un pony favorito? Si es así, no olvides decirme cuál es Ahora vamos a abrir el huevo morado Y ese es el huevo de Soy Zebra Abrámoslo Tenemos A ver Es Twilight Sparkle Otro pony La cutie mark de esta pony parece fuegos artificiales Tiene color morado y color rosado Es muy, muy colorida Me encanta No olvides dejarme un comentario diciéndome cuál de estas dos te gusta más Y ahora solo nos queda un cerdito más Es George y su huevo de color azul Así que, hmmm, ¿por dónde lo vamos a tirar? Voy a tirar a George por ahí, listo Y lo vamos a mover, muy bien Y el huevo de sorpresa por aquí ¡Ese sí! ¡Rodó! ¡Y llegó! ¡Muy bien! Ok, bajamos a George de ahí Listo Y tenemos el último huevo sorpresa ¿Qué creen que hay aquí? ¡Veamos! Entonces lo abrimos ¡Es una pequeña Elsa! ¡Una Elsa Fashems! Tiene su besito azul y su lindo cabello ¡Me encanta! ¡Miren esa carita! ¡Aww! Y estos se pegan al suelo ¡Yay! ¡Muy linda! ¡Me encanta! ¡Muy buena sorpresa, George! ¡Estas son todas las sorpresas que encontramos hoy! ¡Eli, ¿tu favorita? ¿Ya la tienes? ¡Mi sorpresa favorita es este lindo emoji de angelito! ¡Es adorable! ¡Muy, muy lindo! ¡Miren sus manitos! ¡Ay! ¡Sus alitos son adorables también! ¡Aww! ¡Es muy lindo! Y bueno, niños Eso es todo por nuestro video de hoy Aprendiendo colores Y divirtiéndonos mucho Con Peppa Pig Y toda su familia Abriendo huevos sorpresa Si te gustó este video No olvides dar deditos arriba Y suscribirte Y nos vemos en el próximo video ¡Adiós, niños! Hola, niños Y bienvenidos otra vez A Dizzy Tizzy en Español El día de hoy Tenemos muchos huevos sorpresa Para abrir Y son todos estos de acá Tenemos 20 huevos sorpresa Y para abrirlos Vamos a necesitar la ayuda de Nuestros perritos de patrulla de cacharros Pero estos perritos son Los caballeros Esta es Zuma Zuma, caballero Zuma tiene una armadura de color naranja Y naranja en inglés Se dice orange Esta es Skye Y ella tiene una armadura de color rosado Y rosado en inglés Se dice pink Aquí tenemos a Marshall Marshall, caballero Este Marshall es de color rojo Y rojo en inglés Se dice red Por acá tenemos a Rocky Rocky es de color verde Y verde en inglés Se dice green No nos podemos olvidar de Chase Y Chase tiene una capa Chase es nuestro perrito de color azul Y azul en inglés Se dice blue Y por último pero no menos importante Tenemos a Rubble Rubble es nuestro perrito de color amarillo Y amarillo en inglés Se dice yellow Tenemos muchas, muchas sorpresas por abrir Y lo que vamos a hacer es Que si encontramos una sorpresa Que sea de color verde Como Rocky O de color amarillo Como Rubble O cualquier otro perrito Le vamos a dar esas sorpresas A nuestros perritos Y al final vamos a ver Quien tiene más sorpresas Así que comencemos Y vamos a comenzar abriendo Este huevo de color amarillo Y amarillo en inglés Se dice yellow Veamos que hay aquí Es otra cosa amarilla Así que esta le va a tocar a Rubble Amarillo en inglés Se dice yellow Y azul en inglés Se dice blue Este es flounder De la sirenita Es un pececito muy, muy lindo Ahora vamos a continuar Con este huevo Que es de color morado Y morado en inglés Se dice purple Veamos Oh, tenemos a Treasure Treasure Este es el gatito De la sirenita Ariel Treasure Es un gatito De color rojo Y rojo en inglés Se dice red Es rojo Como Marshall Continuamos con este otro huevito Que también es de color amarillo Veamos que hay acá Es George Es George George tiene ropa de color azul Y tiene una ranita verde también Y zapatitos negros Azul en inglés Se dice blue Negro en inglés Se dice black Y verde en inglés Se dice green Continuamos con este huevo rosado De acá Y rosado en inglés Se dice pink Veamos que hay Es la señora Pot Oh, de la bella y la bestia Ella es de color blanco Pero creo que se la vamos a dar a Skye Porque tiene la parte de arriba Y la de abajo de color rosado Yay Continuamos con este huevo De color turquesa Y turquesa en inglés Se dice turquoise Veamos que hay por acá Miren Es Rebecca Liebre Y Rebecca Liebre Tiene un vestido de princesa Este vestido de princesa Y su corona Y sus zapatos También son de color turquesa Y turquesa en inglés Se dice turquoise Continuamos con este huevo De color rosado Y rosado en inglés Se dice pink Veamos que hay aquí Es un cactus Este cactus es de color verde Y tiene un sombrero De color naranja Verde en inglés Se dice green Y naranja en inglés Se dice orange Hablando de orange Vamos a abrir este huevo Que también es de color naranja Y naranja en inglés Se dice orange Veamos que hay por acá Tenemos a Peppa Pig Peppa Pig Con su vestidito de color rojo Y rojo en inglés Se dice red Ahora vamos a abrir Este huevo de color negro Y negro en inglés Se dice black Veamos que hay Es sultán Este es el tigre De la princesa jazmín De Aladín Este tigre Es de color naranja Y naranja en inglés Se dice orange Ahora vamos a abrir Este huevo de color rojo Y rojo en inglés Se dice red Está muy pesado Trae a Winnie Pooh Winnie Pooh Es un osito Que tiene una camisa De color rojo También Así que se irá Con Marshall Y rojo en inglés Se dice red Miren Ya nos quedan Pocos huevos Sorpresa Continuamos con este huevo De color verde Y este no suena Verde en inglés Se dice green Veamos Es domo Este domo Está listo para la nieve Es de color blanco Y blanco en inglés Se dice white Pero está muy bonito Porque Esto como que pica un poco No es tan suavecito Como se ve Pero siempre está Con su boca Bien abierta Continuaremos Con este huevo De color naranja Y ahí Tenemos a otra Peppa Pig Esta Peppa Pig Está utilizando Un vestidito De color celeste Y unos zapatitos Celestes también Y celeste En inglés Se dice Sky blue Continuamos Con más color Turquesa Y turquesa En inglés Se dice Turquoise Veamos Que hay aquí Es un osito Cariñosito Este osito Cariñosito Es divertosito Divertosito Es un osito Al que le encanta Divertirse Y que en su pancita Tiene un sol Muy muy feliz Este osito Es de color Amarillo Y amarillo En inglés Se dice Yellow Vamos a abrir Este enorme huevo Sorpresa Que es de color Morado Y morado En inglés Se dice Purple Miren Es el rey Bob Con su gran Corona Y su capa De rey Los minions Son de color Amarillo Tienen overoles Azules Y zapatitos Negros Amarillo En inglés Se dice Yellow Azul En inglés Se dice Blue Y negro En inglés Se dice Black Ahora vamos A abrir Este huevo De color Azul Y azul En inglés Se dice Blue Y tenemos A un caballito Que también Es de color Azul Este caballito Tiene su pelo Y él también Es de color Azul Pero su pelo Brilla muchísimo Como su colita Es super adorable Y tiene una silla De montar Que es de color Naranja Azul En inglés Se dice Blue Y naranja En inglés Se dice Orange Continuamos Con este huevo Sorpresa De color Pink Veamos Que hay adentro Es Una princesa Esta es La princesa Sofía Y ella Tiene un vestidito De color Morado Y su cabello Es de color Marrón Morado En inglés Se dice Purple Y marrón En inglés Se dice Brown Miren lo que nos queda Tenemos Uno Dos Tres huevos De color Amarillo Uno Morado Y uno Rosado Vamos a abrir Este huevo De color Amarillo Y adentro Tenemos A Twilight Sparkle Twilight Sparkle Es de color Morado Y morado En inglés Se dice Purple Y vamos a abrir Otro huevo De color Amarillo Veamos Que hay acá Es otro Pony Y esta linda Pony Es Pinkie Pie Pinkie Pie Es de color Rosado Y rosado En inglés Se dice Pink Ahora vamos a abrir Nuestro huevo De color Rosado Que es Pink Como Pinkie Pie Y adentro Tenemos A Hally La enfermera Ella es Una hipopótamo De color Morado Y morado En inglés Se dice Purple Con un vestido Que tiene Color blanco Y color rojo Y gafas De color rojo También Y blanco En inglés Se dice White Ya solo Nos quedan Dos huevos Sorpresa Vamos a abrir Este Que es el último Huevo Amarillo Veamos Tenemos A Iron Man Iron Man Mushems El es un superhéroe El es un superhéroe De color rojo Y en su pancita Y en su pancita Tiene un trébol De cuatro hojas Porque eso da Muy buena suerte Y verde En inglés Se dice Green Me encantan Estos ositos Porque brillan Muchísimo Son adorables Ok Ahora les voy a mostrar Nuestros grupitos Ahí está el grupito De Rocky Solo tuvimos Dos sorpresas Que son de su mismo Color verde Y verde en inglés Se dice Green Ahora vamos Con Zuma Nuestro perrito Naranja Y solo teníamos Una sorpresa Que era de color Naranja Al igual que él Y es Sultan La mascota De la princesa Jasmine Este es el grupo Azul De Chase Como pueden ver Tiene muchas cosas De Peppa Pig Tiene a Peppa Pig A George Y a Rebeca Liebre Y también tenemos Un lindo caballito De color azul Las cosas que eran De color turqueso Se las di a él También Porque combinan Perfecto Este es el grupo De Marshall Es nuestro grupo Rojo Y rojo en inglés Se dice Red Él tiene A otra Peppa Pig A Iron Man Winnie the Pooh Y a Treasure La mascota De Ariel Ahora seguimos Con Skye Nuestra perrita De color rosado A ella también Le dimos Nuestros amiguitos Que son de color morado Como Twilight Sparkle Hallie la enfermera E también La princesa Sofía Que está utilizando Un vestidito morado Luego tenemos A la señora Potts Que tiene colores rosados Y también A Pinkie Pie Y rosado en inglés Se dice Pink Ahora vamos Con nuestro último perrito Y es Rubble Nuestro perrito Amarillo Con sus sorpresas Amarillas Con divertosito Nuestrosito cariñosito Con el Rey Bob Y también Flounder Todavía nos faltaba Domo Y Domo Es de color blanco Pero no tenemos Un perrito Que sea blanco Así que se me ocurrió Que su boca Es de color rojo Y ese es El color de Marshall Así que Va a ir Con Marshall Aparte Marshall Es un perrito De color blanco Ninguno de los dos Se ve bien Y bueno niñas Eso es todo Por nuestro video De hoy Aprendiendo colores Y abriendo Muchas Muchas sorpresas Con nuestros perritos De patrulla De cachorros Disfrazados De caballeros Si les gustó Este video No olviden Dar deditos arriba Y suscribirse Y nos vemos En el próximo video Bye Hola niños Y bienvenidos otra vez A DCTC en Español Estamos aquí Con nuestra amiguita Peppa Pig Y como pueden ver Ella está acompañada De muchas cosas Tenemos esta fresa En forma de corazón Tenemos esta cajita De arándanos Que son de color azul Y tienen la forma De un cuadrado Tenemos este diamante Que trae unas uvas Adentro Y es de color verde Tenemos un círculo Y es una naranja De color naranja Y también tenemos Un triángulo Que es queso Y es de color amarillo Vamos a aprender Mucho con Peppa Pig Ya que ella También tiene Un amigo muy especial Aquí está Nuestro amigo especial Es nuestro hipopótamo De color naranja Y este hipopótamo Tiene un botón acá Que es de color morado Y tiene la forma De una mariposa Y podemos encenderlo Y habla en inglés O en español Así que el día de hoy Vamos a estar aprendiendo Frutas Y los nombres De esas frutas En inglés Y español Formas Y también colores Nuestro lindo amigo Hipopótamo Lo sabe todo Pero ¿saben? No le hemos puesto Nombre a este lindo hipopótamo Así que si ustedes Tienen un nombre No olviden dejármelo En los comentarios Hay que elegir Un nombre muy bonito Para este hipopótamo Ok Entonces vamos a encender A nuestro hipopótamo Y lo vamos a poner Primero en español Así que ahora También tenemos que checar En la parte de atrás Dice que si quieres Que funcione totalmente Lo tienes que mover A play Ahí está Y ahora podemos presionar Su botón Formas Vamos a aprender Esta forma Es un triángulo Así es Es un triángulo Continuamos con esta Es un cuadrado Muy bien Esta tiene forma De diamante O rombo Listo Es un rombo Esta tiene la forma De un corazón Y este tiene la forma De un círculo Muy bien Para sacar sus cosas Abrimos su pancita Y la cerramos Veamos que otra opción Tenemos Alimentos Alimentos Nos va a decir ¿Qué es esto? Uvas Delicioso Son uvas Y esto Queso ¿A ustedes les gusta El queso? Es delicioso Continuamos con esto Fresas Delicioso Fresas Y esto Arándanos 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 Y nos falta Esto Naranja Delicioso Naranjas Ahora sacamos Esto De su pancita Y vamos a presionar Su botón A contar A contar Uno Dos Dos Tres Cuatro Cuatro Seis Vamos a cerrar La pancita Siete Ocho Ocho Nueve Y diez Nuestro hipopótamo Sabe a cantar Hasta diez Veamos que pasa Si lo hacemos de nuevo Uno Uno Ok Vuelve a comenzar Presionamos su botón Para ver si hay otra opción Colores Así es Nos faltan los colores Se pueden todos los colores Tenemos este Que es de color Verde Verde Muy bien Y este es de color Rojo 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 Anaranjado Marillo Verde Azul Morado Rojo Muy bien Y este Azul Azul Continuamos con este Anaranjado Sí Es anaranjado Y este Amarillo Es amarillo Abrimos 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 acá Y sacamos Todo Oh miren Llegó Peppa Pig Y es muy pequeñita Comparada a nuestro hipopótamo Hola Peppa Pig Hola ¿Lista para aprender inglés? ¿Lista para aprender inglés? Sí Vamos a cambiar el switch a inglés Ok Así lo haremos Pasamos el switch hasta atrás Y ahora está en inglés Presionamos el switch Presionamos el botón Eso significa formas Shapes Este tiene la forma de un cuadrado Y cuadrado en inglés se dice Square Square Este tiene la forma de un círculo Y círculo se dice Circle Muy bien Este tiene la forma de un rombo ¿Cómo se dice rombo en inglés? Diamond Se dice diamond Como diamante Esta es la forma de un corazón Y corazón se dice Heart Heart Ahora esta es nuestra última forma Es un triángulo ¿Y cómo se dice triángulo en inglés? Triangle Triangle Muy bien Ahora sacamos nuestras formas Y presionamos el botón Continuamos con food Eso significa alimentos ¿Cómo se dice naranja en inglés? Orange Yummy Se dice orange ¿Cómo se dice arándanos en inglés? Blueberries Son blueberries Mmm ¿Cómo se dice queso en inglés? Cheese Se dice cheese Me pregunto cómo se dice fresa en inglés Strawberry Yummy Strawberry Mmm ¿Y cómo se dirán uvas en inglés? Grape Yummy Grapes Muy bien Volvemos a sacar esto Y presionamos el botón Vamos a contar Uno One Dos Two Tres Three Cuatro Four 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 Cinco Uh-oh No quiere pasar Cinco Five Five Seis Six Siete Ocho Ocho Nueve Nueve Y diez Ten Muy bien Ahora presionamos el botón Colors Y vamos a aprender colores ¿Cómo se dice amarillo en inglés? Yellow Se dice yellow ¿Cómo se dice verde en inglés? Green Se dice green ¿Cómo se dice azul en inglés? Blue 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 ¿Y cómo se dice naranja en inglés? Orange Red Se dice orange ¿Cómo se dice rojo en inglés? Red Red Muy bien Veamos si tiene otra opción La siguiente opción es formas Y eso ya lo estudiamos Ahora podemos sacar todas las formas O las podemos dejar ahí Como pueden ver Nuestro hipopótamo Es muy Muy inteligente No olviden dejarme un comentario Diciéndome Qué nombre le podemos poner ¿Qué te pareció Nuestro hipopótamo Pepa? Es muy inteligente Y podemos aprender cosas en inglés Y en español Me divertí mucho Yo también me divertí mucho Y nuestro lindo hipopótamo Nos puede mucha ayuda Y bueno niños Eso es todo por nuestro video de hoy Aprendiendo colores Formas Nombres de comidas Y a contar En inglés y español Con Peppa Pig Y nuestro nuevo amigo Hipopótamo No olviden dejarme un comentario Ahí abajo Diciéndome Qué nombre le podríamos poner A nuestro lindo hipopótamo Y muchísimas gracias por ver Suscríbanse Y den deditos arriba Y nos vemos en el próximo video Bye